Lo más importante es nuestro equipo, es cómo va a gestionar México el juego de mañana. Considerando, eso sí, los dos factores que usted mencionó. Primero, las notorias ausencias de cinco de nuestros muy importantes jugadores, seis con Diego por la acumulación de tarjetas amarillas. Segundo, la altura yo creo que la estamos gestionando en este momento con el llegar acá y concentrar en Cuernavaca. Y tercero, y tal vez lo más importante, el apoyo de la gente a la selección. El equipo se nota, se siente muy bien preparado. Creo que todos sabemos cuál va a ser la idea nuestra yendo al juego. Y la hemos utilizado muy bien, hemos utilizado muy bien el tiempo y la estadía acá yo creo que nos ha servido para obviamente compartir y fortalecer y seguir construyendo el equipo que queremos tener. Yo no creería que Costa Rica sea el primero ni el único. Me imagino que todos los rivales que vienen a la Azteca, vienen a enfrentar a México, vienen pensando siempre, o por lo que hemos vivenciado hasta el momento, y por los planteamientos tácticos, siempre hemos visto equipos que vienen a tratar de replegarse, de controlar el juego, de evitar que se abra el partido, y a tratar de ganar, o por transiciones de defensa-ataque como fue Honduras en su momento, o una pelota detenida, Canadá, o por la parte atlética de los otros equipos. Yo creo que, salvo contadas situaciones, me parece que participan en sus equipos y todos podrían tener la posibilidad de contribuir a la selección mañana. Entonces, esperamos que elijamos bien, y que en el campo realmente podamos ver el equipo que ejecute lo que hemos preparado para el partido. Y el equipo, bueno, el equipo está tranquilo, está consciente que esta es una nueva eliminatoria, una nueva oportunidad, y el grupo está entusiasmado de arrancar bien, de arrancar con el pie derecho, y de llevar una clasificación, entre comillas, tranquila, y que, bueno, que nos deje con estos dos partidos bien situados en la tabla, de cara a las próximas eliminatorias y a la Copa Confederaciones. Pero al final, el objetivo está de jugar bien, y jugar bien es mostrar nuestros comportamientos, de convencer a la afición, de que apoyen a la selección, y, ojalá, como dijo Guillermo, de tener un muy buen resultado, para acercarnos al objetivo nuestro, que es de tener una calificación al Mundial saludable, entre comillas, o tranquila, como bien lo mencionó Guillermo. Va a ser un juego espectacular, una gran posibilidad para México jugar en condición de local, el primer partido en condición de local del hexagonal, tres puntos en disputa contra el actual líder, la gran posibilidad de comparar el nivel de competencia de ambos países, y yo creo que todos sabemos lo que implicaría un triunfo. De que sabemos que con este grito no se trata de ofender a nadie, pero, bueno, hay gente que lo ve que sí, y que nos podemos ver afectados, y, pues bueno, yo creo que la gente quiere seguir viendo a su selección en el estadio, nosotros queremos que la gente esté con nosotros, que estén apoyándonos, y, bueno, la federación está buscando la manera de hacerle llegar al mensaje, y nosotros como jugadores, pues cada vez que tengamos la oportunidad, pues tratar de recordar a la gente que, bueno, que hay que irle bajando, porque los que nos vemos afectados somos nosotros propios. De parte mía, sumarle a la respuesta de Guillermo, que de mi paso por Inglaterra, lo que más, o uno de los factores que más me llamaba la atención es como en los estadios se percibe que el ambiente lo origina la afición, y la afición contagia a su equipo. Nosotros asumimos que aquí es al revés, entonces seguramente que nuestro portero hará una muy buena intervención, o una conducción de uno de los centrales, o un cierre, o un cabezazo, un buen remate de media distancia, o una jugada colectiva ofensiva, seguramente que hará entrar en la gente en calor, esperemos que sea la combinación de ambos, de ambos, y que la gente, la muy buena afición mexicana entienda que este es un juego donde hay que tener paciencia, porque los rivales que vienen a jugar acá, vienen exactamente a eso, a jugar con la impaciencia, y a tratar de transmitírselo a los jugadores, y terminar siendo una presión. O sea que esto es un trabajo de todos. Los primeros, obviamente, los jugadores experimentados, que tenemos, que seguramente transmitirán esa tranquilidad, confianza, paciencia, pero que la afición debe apoyar a la selección al 100, porque si algo hay claro en este grupo, es que del 1 al 25, dan la vida por estar representando a la selección mexicana, y que nosotros también hacemos nuestra parte, y nos exigimos al máximo, entendiendo esa responsabilidad. ¡Gracias!